¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Colecha seis más heridos de luz pura. ¡Entonces vamos a regalar todo el mundo juntos! Te parece que estás mezclando. Soy un guardiazón, no un tirano. ¡Bien dicho hombre! ¡Bien dicho! Hmm... Para un guardiazón, estás volviendo a una estrellana excepcionalmente pobre. Recuerda esto, la oscuridad en tu corazón no puede ser guardada por la fuerza o la fuerza. Ahora... Mi trabajo aquí está terminada, como es la tuya. ¿No había alguien que necesitabas cambiar? El Unburst. Ellos van a traer el castillo. Tengo que hacer algo. A través del nexo de con Maléfica. Pues... Ya podemos conectarnos con Maléfica. Aquí está, mira, la sopa. A lo mejor ahora... Aquí hay para guardar... A ver, a ver, a ver. ¡Ajaja! Esto era lo que yo quería. ¡Dios! Le hago un golpetazo ahí... ¡Mapa! ¡Bien! Si que hay minimapa. No pasa que no. Ya que... Ya era un poquito ya tardecito. A ver, vamos a ver. Vamos a comprar, a ver. Vale, 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 vale. Hielo Gravedad. Confus Toxis Morfeo. No sé si cura hay que comprarla. No sé, no tengo ni idea. Pero voy a comprar... A ver, ojo a tu vida. A ver. Creo que... A ver. Pero ojo a tu vida. Ahora ya tengo una. Esto ya tengo. Opción y esto. No tengo puestas. Pero sí que... Sí que tengo. Confu no. Y Toxis tampoco. A ver, mirad a los enemigos cercanos. Eh... Este de momento no me llama. De momento no. No. A ver, vamos a ver una cosa. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Decía que había... A ver. No, no. Aquí no. Eh... No. ¡Dios! Ahí. A ver. En vestida. Cisco volátil. A ver. Todos. Ataques. Antes está esto. Vale, yo leí gravedad. Pero antes puedo tener tres. Madre mía, yo quiero más. Síntesis. Síntesis. Aquí me podré poner... A ver. No. Ah, uno de estos dos. Voy a ponerme este. Ahora este. Y aquí. Creo que esto es para combinar, ¿sabes? No, no puedo, no puedo, no puedo. Cristal del poder. Nuevo comando. Iniciar el proceso de síntesis. Claro, pues no te dejan comprar. Porque esto supongo que será para mezclar esto. Y ahora a saber lo que sale. Pero no voy a hacerlo. No quiero liarme. No quiero liar la parta, ¿sabes? Golpes finales. Uh. Vale, vale, vale. Pues esto... Madre mía, a ver si no somos el nivel 2. Vale, 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 vale. Esto todo tendré que mirarlo. ¿Habilidades? ¿Ha habido algo nuevo? Bueno, Libra este ya estaba. No, no, si hay que ponerlo. Nexo de Maléfica. Ventus Aqua Maléfica. Eh. Jugando de fuego y aletargadores. Uy. Pero al final les ha dado una tormenta de rayos. Vale. Vale, 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 vale. Pues nada, vamos a ir para afuera. Vamos a... A por estos bichitos que nunca me acuerdo de su nombre. Ey. Vamos a cargarnoslos. Vamos a hacer... El golpe. El golpe final ya. Ya que tenemos... Tendremos que hacer ese. Creo que para subir de nivel. No. Vale, que bien, caro. ¿Por qué le voy a atar a alguien? A ver, Bob. Vale. No me han quitado nada de vida. Ey. ¡Hala! Un gordaco. Hala. ¿Y esto? Vale, vale. Vamos a por... Ay. Se ha metido bajo tierra. Bueno, bajo tierra. Parece que haya hecho escabar y todo, eh. Vale, vale. No hemos cargado. Ey. No le he dado. No. Por favor, estate quieto ya. Vale. Estoy acost... Vale. Espera, espera, espera. Hala, hala. Vale, vale. Vamos, vamos. Sí. Vamos a hacer el final. Bueno, se lo hemos hecho este de aquí. Vale. Vamos, vamos, vamos. A ver. Aquí, aquí, aquí. A por este. Vamos a coger esto. Porque son platines y eso nos interesa. Vale. ¿Eso sí? ¿Curar? Claro, no tengo nada. O sea, aquí está el nexo D. Que no voy a... De momento no voy a utilizarlo. Pero creo que voy a quitarme una... Vale, vale, vale. Voy a ver. A ver. Voy a equipar comandos. Aquí. Voy a quitarme, a ver. En vestida. Cisco velatil. Creo que voy a quitar en vestida. Y voy a ponerme... Eh... Una poción. Las pociones. Por si acaso. Vale. Y vamos a... Vale, vale, vale. Vale. Vamos aquí ya... A pegarles fuertes a estos. Eh... Para mí, no sé. Pegamos fuerte, eh. Para mi parecer. Y... A ver si nos enfrentamos al boss y nos vamos al siguiente. Te haré que todos ocupen lo mismo. Vale. No. Se ve que iba a saltar. Oh... Pumba. Vale. Vamos, vamos, vamos. Que ahora está ahí... Como... Pero si le he hecho la hoja aturdidora a esa. Madre mía. A ver, aquí. No, 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 no me des. No me des. No me vas a dar. Uy. Uy. Me ha tragantado. Perdonadme, eh. Lo siento. Vale, 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 vale. ¿Quién? Me está hablando y... Me ha entrado una tos así repentina. Nada. El impacto crítico se me va a ir. Bueno. Ahora vende una cinemática. Un cortito, supongo. A ver. Acaba con el nasciente. Vale. Este será el boss. Sí. Míralo. A ver. Esperemos que no sea chungo. Ni me lo pueda pasar a la primera. No sé. Ever... No sé si lo habrá pasado a la primera. No lo tengo. Porque tiene que ser una máquina de estas. No sé. No sé ni lo que va a hacer. Vale, vale. Salta. Uy, 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 uy. Uy. Me lo tira. Vale, vale, vale. Supongo. No vuelve. A ver, a ver. Cuidado. Vale. Oja. No. 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 Eso es lo que no quería. Vale, vale. Eh. Vamos aquí. Pumba. Le hemos dado. Creo que tiene dos vidas. Uh. Esto es algo importante, eh. Vale, vale, vale. Ahí. Ahí está. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a ver si hacemos el combo final. No, no. Vale, vale. No nos ha dado. Uy, mierda. Me ha dado. Me cago, eh. Vamos, 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 vamos. Que está ya. Hay que hacer el impacto crítico. A ver si empieza a cargar eso. No. Tiene que... Siempre. Ahora me lo estoy comiendo, eh. Vale. Pulsa, 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 pulsa. Para. No. Es que eres muy lento, tío. No, pero... Vamos a ver. Vale. Ahora se va a tomar viento. Vale, 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 vale. Ahí. Ahora es nuestro momento para darle. Vale. Ha soltado. Ey, ey, ey. Vale. 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 Vamos a hacerle final. Ah, se ha ido. Se ha ido para allá. No pasa nada. No pasa nada. No sé si ponemos ahora mismo una poción o esperar un poquito. Siempre que cae siempre hace lo mismo, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy. Casi me da. Vamos a darle. Hola, hola. Sí, sí, sí. Poción, poción. Uy. No, 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 no. Vale. No me ha dado, no me ha dado. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a hacer... Ey, ey, ey. Se ha puesto... Se ha cabreado, se ha cabreado. Ah, que... No, 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 no. Vamos a poner la última poción. No tengo más pociones, eh. Que viene, que viene, que viene, que viene. Claro. Ay, verdad que me podría cubrir. Oh, podría... Vale, vale, vale. Vamos a pegarle ahora. Buf. No, no, me va a matar, eh. Espérate, espérate. Ah. No, 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 no. No. Pero es que esto... Eso que... No para, no para hasta que me dé. Madre mía. Vamos a matar el primer boss. Eh... Otra vez. Es que nada. Ya... Ahora voy a probar a Maléfica, ¿vale? A ver, cuidado. Vale, siempre se va para allá, eh. Vale, empecé a cargar eso. Voy a hacerle... Esto. No, otra poción. No, tío. Vale. Vale, no, no, no. ¿Por qué te vas cuando tengo el impacto crítico? ¿En serio? ¿Por qué te vas tan lejos? Vale, vale. Cuida, 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 cuida. No, no me des. No, he perdido el impacto crítico. No, ¿por qué no has saltado? Ahí está. Vale, vale. Ahora coge eso. Voy a ponerme... No, aún no, aún no, eh. No, me ha cogido, me ha cogido, me ha cogido, me ha cogido, me ha cogido. Vale, voy a ponerme una poti. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Vamos! Estamos a tope, eh. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, se va muy lejos. Vale, no nos va a tirar eso, cuidado. Vale, cuidado, cuidado. Ahora esto creo que... Para aquí. Vale, po, po, po. No, vale, me acaban de dar. Vale, ahora llega ahí. Vale, vale. Vale, ahora se ha cabreado. Espérate un momento, tienes que esperar un momento. Vale. Aún no, eh. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Vale, 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 vamos. Estamos perfectos, yo creo, eh. Vale. Uuuuu, pero al 1 de comando 1... Vale, vale, tenemos un comando más y aprendes polvo de diamante. A ver lo que es. Uff. Madre mía, con lo que nos ha costado. Madre mía, con lo que nos ha costado. Era porque estaba fuerte. Me siento desculpado. Voy a volver a tu luz. Una vez que aprendí a levantar contra la oscuridad. ¿Por qué el Mastro Zaynor imprimiría la luz? Los hermosos más puros de la luz. ¿Los mantienen la respuesta? 7 hermosos puros, cada completamente lleno de la oscuridad. Una de esas preguntas puede tomar un poco tiempo. Claro, ahora después le pensé, digo, no sé si Ever le habrá costado tanto, o sea, es el mundo. Pero después he pensado, es que Ever a lo mejor no empieza por aquí. Sabes, que a lo mejor tiene otros mundos, porque Ventus no empieza por aquí. Vale, así que a ver. Pues lo vamos a dejar aquí. A ver si me puedo verse. A ver, podemos ir aquí, nivel de batalla 3. Y, por favor, aquí. Batalla 2, pues supongo que iremos aquí, castillo de ensueños. A ver, podemos guardar, sí. Así que... Aquí. Aquí está, perfecto. Ajá. Vale, así que nada, gente. Yo voy a guardar así. Así que nada, gente. Yo espero que os haya gustado. Dadle like, suscribiros, seguidnos en Twitter. Abajo, dejar un comentario. Y hasta la próxima. Adiós.